Recuerdo mucho un disco de setenta y tantas revoluciones de mi papá, en donde era una especie, lo que ahora llamamos un compilado, porque había temas de la ficha de Lena Horne y de Billie Holiday, y recuerdo la portada. Y la emoción de estar poniendo los discos, mi papá era muy cuidadoso con sus discos, así es que, claro, no teníamos el pulso de maraquero, como luego vamos adquiriendo después con tanto estrés, pero era muy lindo jugar a poner la aguja en el surco. O sea, hay un montón de cosas que rodean el acercamiento al jazz. Luego la alegría, sentir esta alegría que da el percibir el swing. Y empieza uno a mover la patita, a mover el cuerpo, a sentir que todo está bien en la vida. Claro, en esa época todo está bien en la vida. Afortunadamente me toca una infancia rodeada de cariño, de pinturas, de olor a óleo y mucha música. Y ahí empieza, yo creo, mi relación con el jazz, sin saber que eso era jazz. Como muchas cosas no sabemos qué son, simplemente permitimos que nos empiecen a invadir por dentro, impactar por dentro. Y ya después empezamos a saber de qué se trataba. Creo que así empieza mi relación con el jazz. ¡Haz pedazos tú!